¡Ah! ¡Déjame fuerte! ¡Suéltame ya! ¡Ah! ¡No te voy a soltarte! ¡Déjame fuerte! ¡No! ¡Suéltame! ¡Sube! ¡Eso suena una T.E.C! ¿Dónde es? ¿Eh? ¡Peneminación! ¡Oh! ¡Dónde están detenidos! ¡Déjame fuerte! ¡Suéltame! ¡O qué voy a... ¡Me olvides de tu madrédula! ¡Ah! ¡Ahora recuerda bien! ¡Análgase la situación! ¡No intervigas sin meditarnos! ¡Ay, que se nos pare por eso! ¡Alto! ¡Fuera de aquí! ¡Enano! ¡No quiero que suelta esa... ¡No ayudes, niño! ¡Pero tú! ¿No eres tú la damisela en peligro? ¡Soy una damisela! ¡Estoy en peligro! ¡Y no te necesito! ¡Espúmate! ¡Ay! ¡Yo que no estaba evaluando muy bien la situación! ¡No! ¡Auch! ¡¿Qué estás haciendo en busca de tu espada?! ¡Sí! ¡Venga, número trindecito! ¡Un hombre no es nalazón! ¡Aaah! ¡¿Qué haces?! ¡Usa la cabeza! ¡Sí! ¡La cabeza! ¡Ay! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Quería jugarán! Fueron lo que tenían mente, pero no es fumar. Disculpe, que un tonto. Compañito. ¡En este excelente! Lina saldita, ¿eh? ¿Y ese jatachón es real? ¿De qué hablas? ¡No! 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 ¡Ja! ¿Cómo lo dices, querido? ¡Acepto errores como esos teclatones menores, ¡pero todos los mayores! ¡La próxima vez no vamos a volar por un par de... ¡Deja sus objetos! ¡Como siempre te lo he dicho! ¡Concéntrate! ¿Puedo ayudarla, señorita? ¡Megara! ¡Megara! Mis amigos me llaman Mene. Bueno, lo harían si los pudiera. En fin, tú tienes un nombre, además de esos enormes pectorales. ¡Ah! ¡Ah! ¿Siempre eres tan elocuente? ¡Esto es! ¡Mi nombre es Cértines! Creo que prefiero por tachón. Oye, dime. ¿Cómo te involucraste con...? ¿Cerebro de Kino? ¡Uy! ¡Ustedes los hombres gringo, ¿no? Es un sí. Y un lasta, ¿quién? ¡Soy con azul! ¡Ay! ¡Dile al llenamiento que te lo explique! ¡Hasta luego! ¡Con una delicia! ¡Oye! ¿No quieres que te acompañe? No, gracias. Soy una chica fuerte. Me ando a las jornalías yo solita. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Es fabulosa! ¿Verdad? ¡Oh, sí, sí! ¡Lo doy! ¡Sí, lo es! ¡Dale! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No, no! ¡Quiero verte! ¡No nos esperan! ¡Sí! ¡Vamos!